Muy buenas, si estabas pensando en comprar una pasta saludable, este vídeo te interesa. Desde el fideo hasta el espagueti, desde el macarrón hasta el tiburón o desde las hélices hasta los nidos, son muchas las variedades de pasta que podemos encontrar. Con diferentes formas, tamaños o colores, podrás elegir el tipo de pasta que mejor se adapte a tus necesidades culinarias. Hay personas que prefieren comer espagueti y otras personas que prefieren comer pene. Si a ti te gusta comer pene, te vas a inflar. La pasta que clásicamente estamos acostumbrados a consumir está compuesta principalmente por sémola de trigo duro. Y es que la sémola de trigo es como una especie de harina más gruesa que se obtiene al moler el endospermo del trigo. Por tanto, la pasta es una masa seca a la que se le ha dado una forma concreta, dando como resultado un producto muy energético, con baja densidad nutricional, es decir, no es un producto que esté petado de vitaminas, minerales y antioxidantes. Es incomparable a cualquier verdura, cualquier fruta. Y además, es un producto que no es muy saciente. Tienes que comer de una buena perola de pasta para quedarte bien saciado. Y aunque sea integral, añadiendo el salvado de trigo, haciendo que la pasta pase de 4 gramos de fibra a 7 gramos. O sea que tienes que zamparte 350 calorías para obtener tan solo 7 gramos de fibra, cuando cualquier ración de verdura te aporta muchísima más fibra, además de vitaminas, minerales, antioxidantes y con un aporte energético ridículo. Y para colmo, se encarece del producto por la simple razón de añadirle salvado. Para eso, le añades tú una cuchara de esto así por encima y te sale más barato. Pero insisto que lo más interesante es que le metas una buena ración de verdura, ya que aunque la pasta sea refinada, el resultado del plato va a ser muchísimo más nutritivo y saciante. Y respecto a las pastas sin gluten, elaboradas a partir de harinas como el maíz o el arroz, que no contiene gluten, únicamente será interesante pagar este precio si eres celíaco o tienes una sensibilidad al gluten no celíaca. Y si no es el caso, no te interesa. La pasta de trigo sarraceno, que también es sin gluten, no presenta ninguna ventaja nutricional. Por tanto, pagar 6 euros el kilo por un producto que no es más interesante que la versión clásica y existiendo una versión sin gluten mucho más económica, hace que este producto sea poco interesante. A 6 pedazos de euros el kilo no es sarraceno, sino sarrarrarico. ¡Oh! ¡Cabrón! Y respecto a la pasta de 100% lentejas rojas, compuesto únicamente por harina de lenteja, sí que me parece un producto bastante interesante. Al estar compuesto de harina de legumbre, el aporte proteico es muchísimo mayor, siendo proteínas de calidad. Y además, al ser sin gluten, es apto para celíacos. Eso sí, es caro de cojones. Juanito, a ver si me lo abaratas. Y ya para terminar el vídeo, vamos con la aperración de las pastas. Pasta con vegetales. A priori, pensarás que es un producto muchísimo más saludable porque lleva vegetales. Pero si analizamos los ingredientes, vemos que únicamente lleva un 3% de tomate para las pastas rojas y un 2% de espinacas para las pastas verdes. O sea, que lo utilizan de colorante, vamos. Y tú en tu casa, comiéndote un platazo de esta pasta, pensándote que te estabas comiendo una ensalada. Ahora ya lo sabes. Elige la pasta que más te guste, no abuses y combínala con una buena ración de verdura para obtener un plato nutritivo y saciante. ¡Hombre! ¡El cuas nutricional! Ya vas a empezar con la crítica, ¿no? ¡No! Esta vez no te voy a criticar. Pues venga, hasta luego. Bueno, ¿no has hablado de los de arroz? A ver, ¿tú qué crees? Pues igual que todo lo demás. ¡Qué mierda de vídeo! Mira, un día te mataré. ¡Un día te mataré! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.